Bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy se entrena Segundo día de la semana de entrenamiento de pesas Y full body Con accesorio de piernas, lo que venimos haciendo La próxima semana ya voy a cambiar al entrenamiento Torso-pierna Disfrutaréis viéndome sufrir El día de pierna Será miércoles La próxima semana Y bueno, que deciros He hecho calentamiento de siempre Es decir, calentamiento articular Calentamiento muscular Es decir, calentamiento muscular específico Con potenciación postactivación en peso muerto Haremos 5 básicos Meteremos cul femoral, piernas juntas Gemelo y glúteo Inclinado en 65 grados para incidir en el glúteo medio En máquina De glúteo sentado Y bien, mirad lo que llevo Es la muñeca Aquí voy a mostrarlo, debajo de la muñequera Bien, esto es una pulsera ¿La veis? Esto es una pulsera que Que mide la La actividad física del día Ahora mismo llevo 6.700 pasos 6.780 No sé si podéis verlo bien Me calcula también Las pulsaciones Ahora se supone que voy a 58 No voy a 58 ni de coña Es una estimación De la cual Pues no hay que fiarse mucho Pero bueno, es una pulsera Que me va controlando Las horas de sueño La actividad física Es lo que más importa Es decir, no hay que confundir Actividad física con ejercicio físico Actividad física es todo aquello Que no está pautado En movernos Todo aquello que implique movimiento físico Eso es actividad física El ser activo Y bueno, como veis Hoy no llevo muchos pasos Llevo 6.000 Todavía no acabo el día Lógicamente Pero lo normal sería Yo suelo andar a partir A partir de 10.000 10.000, 15.000 pasos diarios Ya lo iréis viendo Esto es lo que más importa De esta función de la pulsera Esto se descarga Con una aplicación Que va al móvil Te calcula las horas de sueño Etc Ya digo, son estimaciones Son estimaciones Para nada son exactas Si yo quiero tomarme bien el pulso Voy a tener que utilizar Un pulsiosímetro seguro ¿Vale? Bueno Pues nada Mostraros nada más lo del tema de la pulsera No confundáis lo que es Actividad física con ejercicio físico La gente lo tiende a confundir La mayoría de la gente que viene aquí No hace ejercicio físico Si no hace actividad física Pensando que hace ejercicio físico O deporte Ninguna de las tres definiciones Son iguales Y bueno Así que vamos a Empezar a entrenar Esto sí es ejercicio físico Está Pautado Está Cuantificado Está perfectamente Planificado Y periodizado O sea que Vamos a poder Sigo sufriendo de estrés A nivel personal Tengo bastante estrés A nivel profesional También lo estoy empezando a tener Bueno Lo estoy teniendo ¿Vale? O sea que Seguimos ante esas circunstancias Y ante esos valores Que os estoy indicando Pues decido no subir peso ¿De acuerdo? El día que él cambie Torso o pierna En torso sí Empezaré ya bien de traya Subiré volumen también De entrenamiento Una serie más Por ejercicio Es decir El lunes de la semana que viene Lo que haré Será Preso muerto Press banca Dominadas Y press militar Y luego meteré accesorios Para seguramente En brazo Deltorides Ya iremos viendo Un face pull Pero En vez de a tres series Como estoy diciendo ahora A cuatro Haré Frecuencia a dos De torso La semana que viene Y el día de pierna Meteré toda la pierna En un día Me costará recuperarme Las pasaré Hablando mal Putas Las pasaré bastante putas Para recuperarme Pero Espero que a la tercera semana Ya vaya mucho mejor Y en cuanto vea Que recupero Frecuencia a dos De pierna Es decir Entrenaremos Lunes Pierna Martes torso Miercoles aeróbico Jueves Descanso Viernes Pierna Sábado Toso Así que vamos a por Tres series de ocho Tres 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 ¡Suscríbete! 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 Igual me voy a 64... 73 posaciones. Bien, soy un superhombre. Ya os digo yo que voy ahora mismo, 120 no me explica nadie. Mucho más tampoco, ¿eh? No lo mismo entrenamiento de fuerza que un entrenamiento de cardio que es mucho más cardiovascular como el propio nombre étnica. Bien, más allá. Sonido. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy lejos de ser exacto. Muy lejos de ser exacto. Muy lejos de ser exacto. Muy lejos de Internet. Muy lejos de ser exacto. Ah, me está metiendo fibra similares. ¿Se lo ha dicho a ella? Me meto una toalla. Es que no es verdad. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Bueno, ahora te lo debéis y me abrís, por lo menos Ana, aunque piense diferente, sí, sí, por lo menos, pide a su poca de pensar y te debate, sí, sí, te hace caso, no, caso no más, pero bueno, bueno, sí, por lo menos te he dado, pero hay otros, hay otros, además me vais a ver. Bueno, la euroduclorada del PP, la señorita Esther Reins, que tiene la gentileza de cuando le dicen algo y la dejan en evidencia, coger y dejar, quitar la amistad de Facebook, no presentar ninguna acreditación que vaya con sus afirmaciones para contrastarlo con la información que podamos tener los demás, y es demagogía pura y dura, sino que demuestre. Y para que no comenten en sus artículos, lo que hace es desagregar a la gente que le pueda llevar un poquito la voz cantante en discordia, no hay más. Hay que, un saludo, eh, a tu corto entender. Es que está muy dada decir que es a mi corto entender, y con esa actitud, efectivamente, se empeña en tener razón a su corto entender. Madre mía. Todavía no me ha contestado, todavía no me ha contestado a la cuestión del vino, a la cuestión de los argumentos científicos que ya dice que tiene en su mano, que presente un artículo, por lo menos, para que no quede solo por su opinión. Bien, vamos a ver, hasta de chanchala. 16 repeticiones, 3 series, sentadilla, ya veis, a 20 kilos, eh. Me veo un poquito flojo hoy. Pero así estoy manteniendo pesos. Vamos. ¡Aha! ¡Ah! ¡Aha! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Ya, ya. Pusy, pusy. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tres de 8! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí viene el cambio, ¿eh? El entrenamiento la próxima semana Para ir durante el día a meter pierna Nueva estimulación Nueva motivación, ir pensando durante el día Que aquí voy a tener que sufrir Para mentalizarme Sin entrar en el nerviosismo Que va a ser difícil Sin entrar en ese punto de De miedo Entre comillas De que lo voy a pasar mal aquí Pero sin llegar a atrenazarme Pensarlo sí Pero con pensamiento positivo Solo la próxima semana No, esta l Minnesota Actualmente 갔ó Cada una atriz La esperanza Imagina Segundo Solo in Men Seode Se moveres Sí. Gracias por ver el video 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 No es nada serio A priori Bien 3 series De 16 Aquí Gemelo 3 series de 24 y glúteos Quizá meta tibial O un aductor Pensando ya en la próxima semana Vamos a ver que tal vamos Por un otro flojo eh Lo que estoy deseando Porque salgo de entrenar, osea salgo de trabajar Y por el camino Antes de salir justo me tomo un batido Un gainer Y Mirad lo que llevo hasta ahora El resto del día es Lo que he comido al cabo del día es Avena Con cacao Leche entera 3 piezas de fruta 3 piezas de fruta El batido gainer Y ahora hasta que no coma Cuando salga me tomo un batido de proteína Me ducho, como Y de nuevo tengo que venir aquí otra vez Para calzar Eso es ok Vamos allá No 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 Vamos a ver. 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 Esa es para el glúteo, para el culo, correcto, para el glúteo medio y si te inclinas hacia adelante aún lo notas más, sacas la espalda de tu espalda hacia adelante sacando pecho aún lo notarás mucho más, prueba con poco peso y ya verás Cibia empresa tibial, el ejercicio para corredores es buscar, dejarlos de medias de comprensión y hacer este ejercicio, luego me lo contáis que no os volvéis a ganar en economía de carrera, sino que vais a prevenir previostitis y demás historias 24, esto es 24 oye con todilla Gracias. 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 Pues con esto que vamos al entrenamiento de accesorios de pierna. El próximo día haremos... Mañana salimos a correr si o si, ya lo dices, pues. Tengo 12 horas de trabajo seguidas y luego salimos a correr. Y el viernes hacemos los 5 básicos y cambiamos ejercicios, pero los mismos hechos musculares que hicimos el lunes. Es decir, en bíceps, triceps y si metemos un Facebook para la reparación escapular. Para el trapecio medio. Para enfatizar ese movimiento. Y la próxima semana ya... Torso, en 4 series. Vierna. Ese día la rueda pasaron las putas. Ya voy pensándolo. Ya tengo entre ceja y ceja lo del miércoles. El jueves las pasé muy mal. Y viernes va a correr el torso. Así que eso es lo que vamos a hacer el entrenamiento. Adornaremos unas 3 semanas así, justo hasta antes de navidades. Y luego, con las comillas de navidades, etc. Si vengo recuperando bien, aprovechando que hay comillas familiares, etc. Que no se puede ajustar la dieta, todo lo que quisiéramos, con compromisos familiares. Habrá la mayor ingesta calólica, pues seguramente aprovecharemos para meter frecuencia de piernas. En 24 días de piernas. Bueno chicos, esto es lo que hay. Ya veis que llevan unas semanas un poco desastrosas, pero manteniendo pesos y manteniendo los demás de acuerdo. Nos vemos mañana en mi cama. Un saludo.